Hola, buen día. Cuando usted recibe a sus amigos e invitados, ¿qué es lo primero que se ve? Claro, la fachada. Pero esta, con el sol y la humedad, puede deteriorarse y necesitar un cambio. Por eso, es necesaria pintarla con un producto que la mantenga bajo cualquier condición. Zipa lo tiene. Fachada extracubriente hidrorepelente. Un esmalte al agua resistente a la intemperie y alcalinidad, y que permite respirar a los muros, manteniéndolos sin manchas de humedad. Bienvenidos a En un 2x3 de Mundo Zipa. ¡Acompáñeme! Al adquirirlo, considere que un galón fachada extracubriente hidrorepelente rinde entre 30 y 40 metros cuadrados. Fachada extracubriente hidrorepelente Zipa, fijador sellante de cal Zipa, masking tape, bandeja de pintura, pasta de muro acrílico Zipa exterior, lijas número 240, rodillo de chiporro pelo corto, brocha 2,5 pulgadas, espátula, pañas para limpiar y papeles de diario. Si aparecen grietas u orificios como este, aplique pasta acrílica Zipa exterior con la espátula y deje secar. Antes de hacerlo, tenga la precaución de cubrir todos los objetos y lugares que no desea pintar. De esta manera. Con la superficie limpia, solo resta aplicar el fijador sellante Zipa, que sella la superficie dejándola con una absorción pareja. Esto ahorra pintura y evita que la película se vea manchada. Con el fijador sellante Zipa, su pintura durará más y quedará con la mejor terminación. Utilice el rodillo de este color. Gracias. Gracias.